¿Qué contiene dentro el misterio de la creación? Contiene el misterio mayor de la redención. Pero lo hemos terminado, sigamos. Ya hemos visto que con tal que viniera Jesucristo, con la maravilla que es en la historia, y que no hemos percibido, todavía faltan dos millones de años más, con la maravilla que es Cristo situado en la historia, mirado desde Él, decimos, valía la pena, a pesar de todo, valía la pena que Dios creara solamente porque viniera Jesús. ¡Qué bien! Ya tiene la explicación de la fe, del primer punto. Pero sigue adelante. Y mételo dentro de ti o de toda la creación. Y de toda la creación al final, salvada, cantando, haciendo la maravilla de toda la humanidad, y el cielo nuevo y la tierra nueva que esperamos y construimos, en la eternidad. Y te miras dentro y dices, hombre, si esto es así, sitúate en la eternidad, si esto es así, valía la pena de ser creado, ah, ahora estás viendo claro, ¿lo ves? Porque si esto no fuera así, ¿para qué he sido creado yo? Claro. No tiene sentido nada. Y la redención y la resurrección de la cual hablaremos, se sitúa ahí dentro. En esta grandiosa situación típicamente cristiana, que no podemos perder de vista, hemos de ir desentrañando la realidad de la vida. Si tú... Bueno, empecemos por el número uno. Se puede hacer en los dos sentidos, evidentemente. Si tú coges la creación y la interrogas, ¿para qué? El despliegue maravilloso, que sigue todavía, la creación no ha terminado, sigue la creación. ¿Para qué? El despliegue maravilloso de la creación, que es infinitamente, indefinidamente grande, interminable, ¿para qué? Responde el número dos. Para que Cristo venga. Pablo y Juan. Para que Cristo venga. Y al meditar la Navidad, el mes que viene, diremos, y Cristo vino, hecho niño, después empezó. Muy bien. ¿Y para qué? Todo esto. Cristo que viene misteriosamente, engendrado raramente, pasa una vida de tormentos, desconocido por los suyos, atacado por los grandes gobernantes de entonces, y al final, matado en la cruz. ¿Para qué? Hablo el dos, lo hablo como la creación, y la interrogo. ¿Para qué vino Cristo? Ya no digo de qué, de qué es de la creación. La creación tiene su explicación en Cristo. Cristo es la explicación de la creación. Pero cojo a Cristo, el dos, y lo hablo también. Y digo, esta inmensa vida, y esta muerte atormentada, y este quebranto de Jesús que muere en la cruz, ¿para qué? Y me responde el tres. Para que yo me salve. Para la resurrección. Y lo curioso es que cada vez la situación va increciendo. De esta terna que tenemos aquí, la más pequeña es la C. Caramba. Si se entera, nos ataca, ¿eh? Estoy hablando de millones de estrellas, de galaxias, y digo que es lo pequeño. Esto es lo pequeño. La C es lo pequeño. Y más grande que la C, ¿qué hay? El dos, la R, la redención. El hecho de que Dios se haya hecho hombre, y haya mezclado su vida con la nuestra, y su historia con la nuestra, y que en nuestra tierra haya habido un momento en el cual se pudiera decir, y se puede decir todavía, uno de nosotros es Dios, o Dios se ha hecho uno de nosotros. Está claro que la historia humana estalla de grandeza. De tanta grandeza que, en cualquier rincón de la historia de Jesús, cabe la creación entera. ¿Ven cómo la R es mayor que la C? En cualquier rincón de la vida de Jesús, en cualquier momento de la vida de Jesús, hay más estrellas y más luz que en todas las constelaciones. Así que la C es la más pequeña. Luego viene la R. Ahora asombra, entonces dirán, a ver qué va a decir ahora. A ver. No vas a decir que el 3 es más grande que el 2, ¿eh? Resultará ahora que, pues sí, resulta. Resulta. O sea que la salvación, el día que nos salvemos todos, o los que nos salvemos, los que nos salvemos, el día que nos salvemos todos, y vaya la creación entera, ese día es más grande, hay más grandeza en el 3, en la resurrección, que en la vida de Jesús. Jesús es Dios, sea usted enterado. Y yo contesto sencillamente, pues sí, hay más vida en el 3 que el 2, porque en el 3 está también Jesús como hombre. Igual que en el 2 está toda la creación. Porque si no, cortamos, y dices, si el 2 es mayor que el 3, se los confrontas y los separas. Es que el 2 es mayor que el 3, porque el 3 es mayor que el 2, porque le contiene. Como el 2 es mayor que el 1, porque le contiene. Separado no, ¿eh? Hombre, claro. Entonces todo el 1 camina y se mete en el 2. Y digo, el 2 es más grande, claro, pero no insulto al 1, el 1 está dentro. Y el 3 es mayor que el 2, claro, porque el 2 camina y se integra en el 3. Pero es que el 3 es mayor que el 2, porque, además de muchas otras cosas, contiene el 2. Y además por otra razón muy sencilla, y es que, todo el 3, logrado, ¡qué maravilla! No es más que la eclosión del 2. ¿Qué es Cristo? El final de la historia, donde quepamos todos. Fíjate, fíjate si es el grande Cristo. ¿Y qué es la creación? Cristo. La explicación del 1 es el 2 y la del 2 es el 3. Mira si es fácil. Se integran las cosas. No es que hay una creación y que luego viene la redención, ¿no? Hay una creación para, se crean todas las cosas para que Cristo venga a situarse en ellas. Y Cristo viene a situarse en las cosas para, ese es el tercer punto que nos falta explicar, si Jesús viene a redimir, ¿para qué nos redime? Insisto. Hombre, claro, como Eva había fastidiado, pues, suturó la herida. Se dice a veces. Cristo vino y coció la herida. Quedó la herida, ¿eh? La coció. ¿Se acuerdan de la tesis de Lutero? Lutero, sobre todo al principio, era muy pesimista. La herida del pecado original de Eva, de la abuelita, es tan gorda que crea gusanos. Y todos estamos agusanados en el interior. ¿Sí? Así que el hombre, después del pecado original, no hablaré de este pecado original, pero no hace falta, sea lo que sea, después del pecado original, tiene el cogollo agusanado. Y los gusanos, dentro, tenemos gusanos. Pero dentro no es el corazón, el corazón es superficial, ¿no? En la última bodega, ¿eh? En aquel lugar secreto donde nadie está más que yo. En aquel lugar donde nacen las raíces de mí, yo, en ese lugar, el cogollo, la sustancia mía, que es lo que me hace a mí, está lleno de gusanos. Es un nido de gusanos. Un poco agradable. Y entonces, ¿cómo se salva uno? Vean ustedes ahora la sutura, o la sutura no, la ruptura de la situación. Y Lutero dice, no, después del pecado original viene Jesucristo y no se envuelve con su gracia. Esto lo tengo explicado, pero me va muy bien para terminar. Cristo no se envuelve con su gracia. La gracia de Jesús, Redentor, coge al hombre creado, yo pertenezco a la creación. Esto es para Lutero. Yo pertenezco a la creación, bien, soy pecador, por culpa de mis padres primitivos, pecador original, viene Cristo y me envuelve. Y cuando yo muero, como he sido envuelto por la sábana blanca de la gracia de Jesús, voy al cielo y el Padre mira y dice, ay, qué blanco viene, y paso. Pero paso agusanado. La gracia de Jesús no me cura el cogollo, ven la herida. La sutura, la cose, pero no la arregla. Entonces, como la creación es más fuerte que la redención, ¿lo ven? Miren por dónde va Lutero. Una herida en la creación, la redención no es capaz de curarla. Mira, menos mal que Trento, dirigido por teólogos españoles, supo, ¿sí? Quizás fue, claro, la reserva de Europa, pero ahí, ahí se agotó, ahí se agotó. Pues Trento fue capaz de pregonar lo contrario, que ahora diré, y termino. Pero fíjense qué visión más pesimista del hombre. Después del pecado el hombre es una gusanera y ni Jesús la puede curar. Lo que pasa es que la envuelve en su gracia y entonces el pecado del hombre que queda dentro no es impunible, imputado. Esta es la idea de Lutero, la justificación, die rechtfertigung, que dice él. ¿Qué es la justificación? No que el hombre se cura, sino que le son aplicados los méritos de Jesús y esto le salva. Pero cuando entramos en el cielo pasamos a extraperlo, vamos llenos de gusanos. Fíjate cómo debe estar el cielo. Fíjate cómo debe estar el cielo de gusanos. La cantidad que hay por allá arriba, agusanados todos. Fíjate. Así que la gracia de Jesús no cura, solamente disimula la barbaridad que cometimos y Dios cierra un ojo y nos deja pasar. Trento lo vio al revés. Trento se debe a un personaje que no he citado pero que hay que admirar siempre, el cardenal Cisneros. Trento fue posible gracias a los teólogos de España. Y los teólogos de España fueron posibles gracias al esfuerzo en Alcalá. tanto por la Biblia como por las cátedras. El franciscanito sabía por dónde iba. Era muy austero, muy duro, muy duro, pero formó una legión de personas como si estuvieran ahí en reserva para que cuando en 1545 el Papa Pablo III reunió Trento, estuvieran ahí la reserva de teólogos a punto para decir la palabra. Y dijeron no, no. Esto en 1545 hasta el 63, 18 años. No. El hombre fue herido por el pecado pero la gracia de Jesús toca su cogollo, su creación. ¿Lo ven? Ahí van. No lo sabían, esto es que digo yo, no lo sabían los españoles de entonces. Pero lo que yo sé lo sé gracias a ellos, eso es verdad. Así que no sabían, bueno, estaba madura la teología pero ven, Lutero coloca la redención al lado está la creación, se estropea y la redención viene y no logra equiparar las cosas. Y Trento dice no, no, no. La redención de Jesús no es un envoltorio, se sitúa en el corazón, cura del corazón. No hay gusanos, no hay gusanos. Se coloca en el centro de la creación, lo que estamos diciendo, fíjate. Se coloca en el centro y por tanto cuando uno se salva, no se salva porque Dios no le mira o no le ve, los gusanos, no, se salva porque no tiene gusanos. Porque el corazoncito creacional de uno ha sido tocado por la gracia de Jesús. ¿Qué es mayor? Lo dice San Pablo que todo el estropicio anterior. Hubi abundavit delictum, delictum, superabundavit gracia. Donde fue abundante el delito, porque al final sobreabundó la gracia. Así que, si el pecado original hizo una herida de diez centímetros, Cristo vino y cosió veinticinco centímetros. Cosió tanto que no quedó herida. Más todavía, dice San Pablo. Y dice San Agustín que era pesimista. Dice San Pablo, es que valía la pena el pecado original con tal de que sucediera lo que sucedió con Cristo. ¿O no? ¿Qué hay que hacer con Eva? Muchos besos, mamá. Muchos besos. Pero sí, no, no, no. ¿Qué no? ¿Verdad que sí? Volvemos a estar en el principio ahora, pero hace pensar estas cosas. Así que Jesús viene y nos cura. No, no sé.